¡Hola Borroca Feminista! ¡Hola Borroca Feminista! Bueno, hemos ganado. Desde la Asamblea por el Derecho al Aborto en Navarra queremos hacer una lectura rápida y con urgencia de la victoria que hemos conseguido. En esta lectura rápida lo primero que queremos decir es y señalar es el fracaso del gobierno del PP en su intento de repenalizar el derecho al aborto y hacer tabla rasa de la ley actual vigente. Desde luego ha sido un fiasco liderado por Gallardón y en ese sentido nos alegramos profundamente de su dimisión y de su alejamiento de la política. La gente se nos muestra agradecida por haberle mandado a casa y nosotras también estamos contentas por ello. Lo segundo importantísimo de nuestra impresión rápida es la solidez con la que se ha presentado la movilización feminista. El movimiento, articulado en este caso de forma patente desde la Asamblea por el Derecho al Aborto de Navarra ha sabido aunar los esfuerzos y deseos de miles de mujeres jóvenes que se han unido para reivindicar el derecho a nuestros cuerpos y nuestro derecho a decidir con la reaparición y la reincorporación de viejas activistas que ya en su día lucharon sabiamente por el derecho a decidir con libertad. Esta confluencia ha conjugado unas formas de lucha alternativas, radicales, novedosas, rompedoras, históricas y todas ellas con una gran sabiduría feminista. Además, se han sumado muchos sectores muy importantes profesionales, sindicales, políticos o sociales que han visto el proyecto de ley como lo que es una agresión al derecho de las mujeres a decidir sobre su procreación y sobre su sexualidad. Y en esta conjunción de sectores las mujeres de las poblaciones que no son Pamplona y su comarca han jugado un papel esencial y revitalizador del movimiento porque sabemos que muchas veces la lucha es difícil mucho más difícil llevarla a cabo en localidades más pequeñas. Y hay que destacar todos los actos realizados ya que cada uno de ellos ha contribuido a nuestra victoria. Los juemichos feministas por las calles de lo viejo el flasmo multitudinario del 8 de marzo las charlas, las concentras, las manis pequeñas y grandes los artículos en prensa todo ello ha contribuido a nuestra victoria. Gracias a todas por vuestra implicación y por vuestra participación. Por último y no menos importante seguimos en la calle el combate continúa porque la reivindicación sigue siendo clara el aborto no es un delito y el aborto tiene que ser un derecho tiene que ser libre y gratuito y se tiene que realizar en los centros sanitarios públicos. Esto es decir que esta es una gran victoria que nos da fuerza para continuar luchando por los derechos de las mujeres. Millas Perdón ¡Feminista! 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 ¡Gracias!